Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 30 y 31 del manga de Shumatsu no Valkyrie un así es un manga que está sencillamente espectacular el dibujo es increíble y la calidad de la historia me está encantando y bueno como les comenté este mes tuvimos capítulo doble el 30 y el 31 el día de ayer salió el 30 pero me esperé para hacer la review de ambos no me va a volver a pasar que saqué una review y al otro día la siguiente así que ahora hacemos una review global de los dos capítulos ya que también nos muestran a los nuevos peleadores y era algo de lo que yo tenía muchas ganas de hablar pero bueno sin alargar más la intro comencemos de una vez y el capítulo comienza con el anuncio que ya todos sabíamos en el capítulo pasado de que Jack era el ganador en el Ragnarok así es una nueva victoria para los humanos que dejaba el encuentro empatado dos a dos lo cual se me hace muy muy genial bueno primeramente después de que Jack está mirando al cielo ya con la victoria asegurada vemos como su Valkyria se separa de él que sabíamos que le había proporcionado estos guantes al grandísimo Jack y entonces finalmente se separan vemos que la Valkyria también se encuentra muy dañada más que nada yo creo que cubierta en sangre por lo que había hecho Jack anteriormente y vemos que la Valkyria le pregunta a Jack que cómo se siente después de haber asesinado a un dios algo que Jack dice que no lo sabe ya que esas emociones jamás las había sentido para después ver cómo esta Valkyria es un poco sundere y vemos cómo le dice a Jack patético así es Fleck y Jack yo creo que hicieron una pareja genial y lograron vencer al poderosísimo Hércules pero bueno la verdad es que Jack me cae súper bien y creo que si esta dupla fue muy genial y finalmente podemos ver la despedida de esos dos compañeros como dije una gran pareja para después ver cómo también Jack se va retirando poco a poco y va recordando su enfrentamiento contra Hércules y sobre todo la última frase que le dijo que era yo siempre amaré a toda la humanidad demostrando que fue uno de los únicos momentos en el que Jack pudo sentir el verdadero amor así es Hércules era muy puro pero se nos ha ido y honestamente yo estuve muy satisfecho con la victoria de Jack vemos que Jack recuerda mucho a Hércules y dice que quisiera encontrarse con él en algún otro momento para posteriormente pasar una escena que me molestó mucho la cual es que la humanidad la misma humanidad comienza a lanzarle rocas a Jack y todo tipo de cosas simplemente por lo que le había ocurrido a Hércules pero por dios ya que estaba peleando del lado de la humanidad y a pesar de que si usó ciertos trucos para derrotar a Hércules honestamente es lo que tenía que hacer y no entiendo no entiendo a los humanos de verdad cómo atacas a alguien que deberías de tratar como tu héroe prácticamente pero bueno le llaman asesino y le lanzan rocas esto la verdad es que no se entiende mucho sabemos que Hércules era una persona muy querida pero la verdad irreconocible este público me habría gustado que ellos fueran a pelear para ver qué hacían vemos que le dicen que les devuelva Hércules claramente esto no va a ocurrir pero podemos ver a uno de los amigos de Hércules quien iba también a lanzar la roca pero se detiene antes de hacerlo ya que sabe que a Hércules no le habría gustado que hicieran esto para después ver varios puntos de vista referentes a la situación de Jack pero lo que más me encanta es el comentario de Shakespeare quien nos dice que no hay razón para verlo de esa forma ya que él también es un humano para mostrarnos como Jack agradece como todo un caballero lo que el público está haciendo y este personaje a mí sencillamente me encanta es muy épico y ha respondido a la humanidad como debió haberlo hecho derrotando a un dios que esto no es una tarea sencilla pero me encanta el personaje de Jack debo reconocerlo muy bien continuamos con la tristeza por parte de los dioses tanto Hermes como Ares incluso el mismo Zeus están tristes debido a la situación para también pasar con Loki quien analiza todos los movimientos que hizo Jack diciendo que formó una estrategia bastante bien pensada y al parecer todos sus movimientos estaban calculados ya que incluso el ataque final que hizo a partir de cubrir sus guantes con su misma sangre estaba totalmente calculado por él y era uno de los planes específicos que tenía para acabar con Hércules demostrando el increíble ingenio que poseía Jack y que siempre tomó la delantera en la batalla contra Hércules a esto Loki dice que Hércules fue un gran tonto pero Ares lo defiende diciendo que Hércules era alguien de alabar ya que peleó hasta el final sin doblegarse y posteriormente vemos una sorprendente reacción por parte de Zeus quien se encuentra muy furioso por lo sucedido destruyendo el edificio completamente donde se encontraban debido a su enorme furia y dice la frase de que a partir de ahora deben tener más rondas ganadas que perdidas y no importa lo que deban hacer tienen su permiso por lo cual yo creo que los dioses de ahora en adelante van a tomar una mayor determinación y no se van a confiar tanto ante lo sucedido porque yo creo que dos derrotas por parte de los dioses ya los debe sorprender en gran medida mientras tanto se preguntan que quién será el siguiente combatiente para pasar ahora con las valquirias que sabemos que de cierta forma también querían a Hércules vemos a la misma Heir llorando y lo peor de todo culpando a Brújil por lo sucedido y que básicamente ya fue la encargada de acabar con Hércules a lo que vemos como Brújil abandona la habitación y Heir ve como se retira presionando su puño y sacrando sangre demostrando que también le dolió la muerte de Hércules pero es algo necesario para cumplir el deber de las valquirias que en este caso es proteger a la humanidad continuando con el recorrido de Brújil podemos ver cómo llega a una habitación en donde se ve que tienen el altar a los caídos así es podemos ver nuevamente a Dan y a Lubu con la derrota de ambos pero lo que me encanta aquí es que al parecer van a ser recordados como los héroes que dieron su vida por esta causa y bueno ambos cayeron pero es sorprendente que los veamos nuevamente y posteriormente vemos cómo también Hércules se une a este grupo de humanos que dieron su vida por la causa para después ver cómo Brújil cae en llanto debido a la situación de Hércules demostrando que ella también lo quería muchísimo pero hace todo esto por cumplir su deber para después darnos un pequeño spoiler de que Brújil posiblemente también morirá en este encuentro yo me muero de ganas por ver con quién se une Brújil porque obviamente nos está diciendo que ella se unirá a la guerra y a ver yo claramente a ella la veo en la batalla número 13 dando todo por la humanidad apoyando a alguien y a ver mi escenario es este siempre he dicho que Nikola Tesla puede pelear contra Odín entonces yo la veo uniéndose a Nikola Tesla no sé es uno de mis pensamientos pero ya veremos qué ocurre y si mi predicción es acertada pero me llena de curiosidad ver con quién se une para posteriormente mostrarnos la antecámara de los luchadores de la humanidad y pasar un poco para presentarnos a un nuevo luchador aunque momentáneamente no es su turno por lo que ya sabemos pero aún así tenemos la referencia de lo que va a ocurrir un dato interesante es como el resto de luchadores han estado observando el escenario y han visto las demostraciones de sus anteriores compañeros reconociendo el gran esfuerzo que han dado todos los humanos en esta batalla y mencionan estos dos sujetos un tipo grande y uno un poco más joven al parecer que para ellos es todo un honor competir junto a estos tipos presentándonos primeramente al tipo mayor quien es el jefe de shinsengumi llamado kondo isami el cual no peleará porque sólo está como soporte para el verdadero peleador que ya conocemos y es okita soya así es prácticamente alguien también con habilidades con la espada que veremos a qué nivel se encuentra en esta situación pero la verdad es que tiene una cara de maniático que sólo él puede cargar con ella otro detalle interesante que se había mencionado es que supuestamente tiene doble personalidad pero aún así lo veo con un personaje con un enorme potencial y me gustaría verlo en acción en un futuro se nos revela un nuevo peleador para la humanidad y yo creo que este tipo tiene la victoria asegurada porque este instinto de locura es lo que ayuda a derrotar a los dioses honestamente me muero de ganas de verlo en acción pero ahora sí pasamos con el capítulo número 31 que aquí es donde ya se nos habla más de los nuevos peleadores que veremos en el combate del ragnarok de verdad me llena de alegría comenzamos el capítulo mostrándonos a brújil ya recuperada por la situación con hércules para ver cómo aparece heil quien se disculpa diciendo que no había tomado en cuenta que también brújil se estaba preocupando por hércules y toda la responsabilidad que está cargando por liderar a la humanidad sabiendo que tenía que reprimir sus sentimientos ya que se encuentra en una guerra y le dice a la pequeña heil que juntas seguirán hacia adelante por el bien de la humanidad heil se ve un poco aliviada después de reconocer que brújil sigue siendo amable a pesar de que esté en un tono serio claro está por estar como dije en una guerra contra los dioses y tomarlo de la manera más seria posible porque se están jugando prácticamente todo para ir en búsqueda del siguiente peleador por parte de la humanidad entrando en varias cámaras donde se nos va mostrando primero que hay una gran cantidad de platos vacíos por lo que se nos indica que comió muchísimo para después ver a el enorme peleador por parte de la humanidad con así es un harem completo para él solo y bueno al parecer todos estaban felices así que este tipo es un crack debo reconocerlo comienza demostrando que es grande por todo lo alto para dejar sorprendidas tanto a heil como brújil con esta escena un poco perturbadora pero también percatarse debido a las manos que se encontraban alrededor de la habitación que él pertenecía a la generación sucesiva yokosuna de los sumos así es el siguiente es un peleador de sumo pero vemos como brújil con toda la autoridad despertándolo de un grito a lo que él refunfuña un poco después de que dice que había logrado concebir el sueño y lo están despertando pero vemos como él completamente desnudo se lanza hacia brújil a lo que es retenido fácilmente y se nos revela que él es raiden tamemon mostrándonos qué tan grande e imponente es este humano y es el que básicamente será el nuevo luchador de sumo a ver hay que aclarar algo aquí que yo esperaba como luchador de sumo un tipo gordo no que es el clásico referente que tenemos nosotros pero bueno este tipo está mamadísimo y totalmente bien formado entonces que también vamos a decir que es una masa de músculos por lo que alcanzamos a ver de ver o así es no tiene mucha grasa algo sorprendente que se nos muestra es que al parecer los grandes luchadores de sumo habían dejado sus manos marcadas en ciertas placas pero vemos que la mano de raiden es infinitamente superior a la de sus antecesores algo que es muy sorprendente para finalmente ver a raiden enterarse de que es el siguiente y preguntar con qué valquiria se unirá diciendo que si brújil será a quien se una a él pero ella le dice que no ya que tiene a la valquiria indicada para él llamada prour así es y vemos entrar desde la puerta a alguien tremendamente grande destrozando completamente todo y presentándose como la compañera de raiden así es esta es la tercera hermana valquiria prour hay que reconocer que esta chica es incluso más grande que raiden y la verdad es que también está igual de mamadísima creo que esta va a ser una dupla muy explosiva en términos de poder bruto y ya quiero verlos en acción la verdad es que me encanta la misma valquiria dice que si no está decepcionado por su apariencia de monstruo a lo que raiden al parecer está completamente emocionado se muestra en su cara y dice que le gusta ya que siempre le han gustado las mujeres grandes dejando totalmente sorprendida a prour y asegurando raiden que lo está diciendo en serio lo cual hace que prour ponga una cara sonrojada y totalmente emocionada ya que al parecer esto nunca le había sucedido antes pero está muy emocionada por hacer equipo con raiden y a ver yo creo que este equipo va a ser sensacional a mí me encanta y finalmente vemos como ambos se unen para formar un solo ser que ya sabemos que esta es la clásica fusión entre humanos y valquirias para así lograr equipararse al poder de los dioses y ahora sí después de tanto tiempo vemos el comienzo del quinto combate de humanos contra dioses el ragnarok el presentador deja todo claro que son dos victorias y dos derrotas así que todo está parejo actualmente y este combate es muy importante porque va a marcar quién se quedará con la ventaja para los siguientes combates algo que es realmente sorprendente vemos cómo se percatan que el estadio parece como de sumo japonés así que se van a enfrentar en un combate muy similar al espacio de sumo va a ser un combate cuerpo a cuerpo por lo que podemos observar y en un espacio abierto no es como la facilidad que tenía anteriormente jack de esconderse este va a ser un combate de poder a poder y la verdad es que ya tenía ganas de ver este tipo de combate reconozco que el de jack me encantó por la astucia e inteligencia pero ya hace falta uno de fuerza bruta sólo el poder y de verdad me va a encantar vemos cómo hay una gran cantidad de sumos quienes van a apoyar claramente a raiden y lo describen como alguien que nació en la tierra del sol naciente el mejor luchador de las artes marciales siendo el orgullo de estos 2000 años y durante toda la historia todos lo reconocen en la lucha de sumos a este hombre como el más fuerte que haya existido para plantear una presentación realmente épica de raiden y mostrándonos las diferentes técnicas que a lo largo de los años se han aplicado por los luchadores de sumos para comentarnos que simplemente por ser demasiado fuertes se le prohibió usar algunas de sus técnicas favoritas y aún así este hombre siguió siendo el más fuerte ganaba ganaba y ganaba sin importar que él seguía ganando todos se encuentran sorprendidos y admirados por el enorme poder que tiene este nuevo contrincante y se nos presenta como el incomparable luchador de sumo raiden tamemon vemos como al parecer la valquiria se transformó en básicamente una protección para raiden en varias partes específicas del cuerpo podríamos decir es algo interesante y a ver qué poder le podría proporcionar la valquiria siendo así yo creo que va a ser una especie de reforzamiento como dije se va a potenciar el poder bruto resistencia en su máxima expresión al menos eso es como yo lo veo venir porque realmente no es que aporte mucha protección en sí solo estas cintas que tiene cubriéndole el cuerpo por lo cual yo creo que las cintas por sí solas le van a otorgar una defensa abrumadora o un aumento de poder inconmensurable vemos como raiden se percata de que el público lo sigue amando después de tantos años y la verdad es que este personaje tiene un carisma excepcional desde el momento de su aparición es simplemente épico y creo que va a dar una batalla sensacional pero bueno es hora de presentar a su retador el luchador de parte de los dioses este hombre quien juega creando y destruyendo mundos a su capricho para ver una oleada de elefantes saliendo junto a este dios se nos comenta que él crea rompe y rectifica una y otra vez será que este mundo es el patio de juegos de este hombre él no hace preguntas para él los sentimientos son innecesarios lo que no le agrada lo rompe y lo rompe hasta ser destruido es el dios de la creación y de la destrucción del universo por fin llegó el turno de shiva así es un personaje que anteriormente se iba a enfrentar a adam que yo personalmente creo que adam si habría podido con él pero actualmente lo tendremos contra raiden y como ya sabemos las capacidades de shiva pueden ser sorprendentes ya que en la mitología honestamente no tiene límites como lo presentan realmente él crea y destruye universos así que no sabemos cuál será realmente el límite de su poder en este punto para así concluir con ambos adversarios cara a cara diciéndonos que la quinta ronda del ragnarok dioses versus villanos shiva versus raiden tamemon la batalla comienza y así es con este encaramiento de los dos personajes tan increíbles es como termina el encuentro y a ver esto me parece sencillamente espectacular como dije va a ser una batalla a campo abierto solo con los dos de frente una batalla de fuerza bruta y vamos a ver si shiva se rebaja a pelear en este estilo o él tiene alguna otra forma de atacar ya veremos cómo se desarrolla el combate pero por lo que veo de raiden y su valquiria ellos van a tener un poder abrumador que ya tengo muchas ganas de observar y bueno pues básicamente así terminan los dos capítulos de shumatsu no valquirie un manga que a mí me encanta de verdad y espero les haya gustado si quieren verlo completo recuerden que lo comparto en mi página de facebook y ahora sí sin nada más por añadir adiós